¡Gloria a Dios! He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás está guardado La corona de justicia La cual me dará el Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás está guardado La corona de justicia La cual me dará el Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video.